señores miren cómo están los caminos aquí en la entrada de la finca frente a la puerta de la finca en los solares miren la muestra como estamos esto es increíble solo los patos se están gozando con esta este brazo de mal esto parece el río la leonora que subió para acá miren cómo está eso miren miren señores ahora que esto tiene agua miren desde aquí desde la banca hasta la salida de la calle esto está increíble pero es cierto miren cómo está la situación acá por aquí no hay paso frente a la puerta de la finca de huaca rodríguez noticia de último minuto esta es la noticia de último minuto frente a la puerta de la finca de huaca el abuelo esto es increíble pero cierto dios mío dios mío si no se le hace una zanja a esto estamos feos miren autoridades de aquí de los bostados como está la situación que hay que buscar una mayor para poder cruzar reportando de aquí del distrito municipal de los bostados feliz simón mira la situación como está